Gente, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a hablar del anuncio que ha hecho hoy Joan Laporta de cara a las elecciones a la presidencia y lo último de Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que Ronald Koeman a pesar de no querer reconocerlo públicamente no quiere a Miralem Piendes y está harto ya del Bosnio que no termina de funcionar como jugador del Barcelona y hoy en día está muy lejos de ser lo que el conjunto azulgrana esperaba que fuese cuando se decidió a firmarlo el pasado verano. El Bosnio llegó procedente de la Juventus de Turín en un extraño intercambio por Artur Melo quien hizo el camino inverso ya que se creía que era el motor que el conjunto necesitaba para coger el timón tras la marcha de Xavi Hernández y Andrés Iniesta. El Bosnio no está en su mejor momento y le está costando muchísimo adaptarse al fútbol del equipo culé a pesar de que su fútbol a priori es idóneo para el cuadro de la ciudad condal ya que se trata de un jugador al que le gusta mucho tocar el balón y distribuir fútbol. Lo tenía todo para triunfar en el equipo culé pero tal y como cuenta el diario Sport Koeman está harto y decepcionado del paupérrimo juego que ofrece Pjanic desde que llegó al cuadro culé el pasado verano. Las cosas en el Barça no se hicieron nada bien durante el pasado mercado de verano y Miralem Pjanic ha quedado señalado como uno de los peores fichajes de la temporada en el cuadro azulgrana dado que no cumple con las expectativas deportivas ni del club ni de Koeman. Además cabe destacar que Pjanic tiene un salario bastante elevado por lo que el problema es doble ya que para nada está equiparado a su importancia dentro del terreno de juego algo que duele mucho más ahora ya que el club culé no pasa por una buena situación económica se siente que se está derrochando el dinero en un jugador que no rinde bien por tanto chicos vamos a ver si lo puede recuperar Ronald Koeman pero un jugador como Pjanic que está cobrando más de 7 millones de euros anuales esté en el banquillo es una auténtica ruina para el club vamos a hablar ahora de otro jugador que tiene un comportamiento y un rendimiento mucho más elevado estamos hablando de Pedri González y es que el Canario sigue dando pasos de gigante con el Barça y con solo 18 años se ha convertido en titularísimo para Ronald Koeman la presencia del Canario en el once del Barça ya no se discute y el ex de las palmas es sin duda uno de los mejores centrocampistas que tienen los culés este miércoles contra el Elche volvió a brillar en ataque aunque fue en defensa donde más elogios se llevó por su enorme trabajo en la primera parte el tinerfeño jugó en el 4-3-3 como interior y no estuvo nada mal dentro de la mediocridad que fueron los azulgranas en los primeros 45 minutos el DT West fue de lo mejor y de lo poco salvable intentó conectar entre líneas con los delanteros aunque no lo consiguió en demasiadas ocasiones buscó jugar con dinamismo y no se le pudo reprochar nada en ningún momento pero el Barcelona no estaba funcionando y por eso en el descanso Koeman decidió cambiar de sistema y poner un 4-2-3-1 con Leo Messi en la media punta y Pedri y Frenkie de Jong en el doble pivote esto exigía que el Canario trabajara muchísimo más en defensa y que ejerciera otro rol completamente distinto por suerte como ha hecho siempre que le ha tocado jugar de medio centro el Internacional Sub-21 español rindió a las mil maravillas en media punta fue un pivote genial y dejó claro que tiene un físico mucho más potente de lo que parece a simple vista además sigue siendo sorprendente como un jugador de solo 18 años con un cuerpo que está lejos de ser de élite puede ser tan decisivo en defensa es tremendamente inteligente a la hora de colocarse y contra los ilicitanos se quedó a una recuperación de igualar su récord en lo que va de liga en total el tinerfeño recuperó 10 balones solo uno menos que contra el Athletic Club el 31 de enero en el triunfo de los Blauran en el Camp Nou por 2-1 fue una clase magistral del 16 tácticamente hablando que seguramente fue el mejor mediocampista del Barça o al menos el más regular Zerenky de Jong dejó más huella que él por su brillante conducción y asistencia en el 2-0 de Messi pero el de Tegueste fue seguramente más importante en el juego del equipo además el ex canterano de las palmas fue precisamente quien recuperó el esférico y se lo entregó al holandés para que empezara el jugadón que acabó con el tanto de Messi una acción más de las muchas que hizo a lo largo del encuentro en especial de la segunda parte el canario juega, hace jugar, trabaja, la pide, llega al área, la aguanta, roba en resumen es todo lo que un gran centrocampista debe ser y lo mejor de todo es que hace poco que cumplió la mayoría de edad el presente y el futuro son suyos y el Barça tiene la suerte de poder disfrutarlo por tanto chicos hemos analizado la cara y la cruz en lo que se refiere al rendimiento de los jugadores con Miralem Pjanic y Pedri González vamos a hablar ahora del importante anuncio que ha hecho hoy Joan Laporta de cara a las elecciones a la presidencia del Barcelona este jueves ha sido el día de sacar la artillería para Laporta que ha desvelado algunos de los baluartes de su candidatura para ocupar puestos de responsabilidad en el Barcelona durante la presentación de su programa deportivo el expresidente destacó como una de sus grandes piezas a Mateo Alemán quien fue director deportivo del fútbol base en su mandato y exdirector general de Mallorca o Valencia tendrá un peso especial en el organigrama también le acompañaron en el acto José Ramón Alexsanko o el exentrenador del femenino Albert Benayez del mismo modo estuvieron exjugadores como Víctor Valdés Sergi Barjuan, Víctor Muñoz o Pichi Alonso con los que contará además por la pantalla aparecieron con un mensaje en vídeo Rafa Márquez, Samuel Eto'o y Deco quienes mostraron su apoyo a la candidatura estimé mal Barça de Joan Laporta en el evento intervinieron también Rafa Ayuste candidato a ser vicepresidente deportivo Jordi Montpart catedrático experto en tecnología cuántica de la UAV y el experto en rendimiento deportivo Xavier Boudó por tanto este es el equipo que va a tener si es que llega a la presidencia del Barcelona Joan Laporta vamos a hablar ahora chicos de lo último de Leo Messi y es que el encuentro entre el Barcelona y el Elche que se solventó con un 3-0 a favor del conjunto azulgrana tuvo en Leo Messi a su gran protagonista sin brillar demasiado el astro argentino se marchó del duelo con un nuevo doblete para su cuenta particular los focos no dejaron de apuntar al de Rosario tras el partido que se vio involucrado en un momento de lo más divertido con Edgar Badía el guardameta del conjunto elicitano y es que el portero se acercó al 10 del Barça para pedirle su camiseta el argentino que llevaba ya en su mano la misma aceptó con gusto aunque de manera lógica le pidió al meta la suya el guardameta se vio sorprendido por el hecho y de inmediato se quitó su elástica para intercambiarla con la de un Leo Messi que añadió una nueva zamarra a su colección por tanto aquí dejamos el detalle Messi pidiendo también la camiseta de un Edgar Badía que quedó totalmente sorprendido aquí dejamos la humildad de esta gran estrella llamada Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima